Un chaval sentado en su cuarto jugando a la play ¿Por qué no deja enviar un reto por mis galletas? No lo sé Yo eso hace mucho que lo deje Ahí un poco chapado Puse los retos de comunidad Pero eso es lo que te estaba diciendo Y ya está Que juega juegos que tiene Te hace la vida Y poquito más Me entristece hasta cierto punto eso El Ponerme a pensar supongo Porque Tío A mí me Fuera coñas Me haría una ilusión que flipas Dormirme Y despertar mañana Viendo que todo avanza Y dirás que va avanzando poco a poco Y es cierto Pero También es cierto Que Yo dentro de no mucho Voy a tener que Vivir solo ¿Cuánto tiempo? No lo sé Depende mucho Depende mucho de Distintas circunstancias Y con el sueldo del trabajo que voy a tener A donde supuestamente voy a ir No da Veré lo que hago Veré lo que hago Porque no No queda otra Pero Ya te digo Ya no ganas Ya lo sé Tampoco estoy pidiendo que Que todo salga Adelante Eso es prácticamente imposible Que todo funcione En esta Pues como acabas de decir Anas La vida no es color de rosa La acabate de decir tú Ojalá Te lo juro Es que Me Me jode mucho ¿Vale? Me jode mucho No haber hecho las cosas bien Desde un principio Porque eso Ha tocado mucho Todo O sea Si yo Bueno Hiper ¿Te has comido el anuncio? ¿O no tienes anuncio? Lo digo para Hacer la explicación Ya o no No tengo anuncio Vale Voy a leer a Miguel Y te Te explico Pero no puedo Joder Soy un niño de 14 años No quiero denuncias Eso Eso que quede claro Eh Yo Cuando Cuando Empecé en Twitch Empecé Con una Sola mentalidad Y es que Si llegaba a ganar Algo No busco miles 100 euros Que es el mínimo de cobro 100 euros 100 euros Todos los meses Para mí eso Ya sea en anuncios O O Con Alguna publicidad O algo O Poner yo Que si te suscribes Que no es donar Si te suscribes Consigas algo 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 Que tenga Un valor Real Con eso Yo estaría feliz Sinceramente Pero Donaciones Porque si No lo veo justo Porque No Creo Que 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 lo merezca Yo Y no otra gente Que si lo merece Sinceramente Exacto Lo Lo que ha dicho Ana Un compartido Un Mira Este chaval Hace tal O Este es su canal Donde resube Todas las campañas O Este chaval De Sabe de este tema Por si quieres pasarte Y preguntar algo Ese tipo de cosas A mí me dan la vida Sinceramente Por ejemplo Coño Tino Tino cuando Cuando llegó aquí Y fue como Super random Sabes Coño En EP En EP Entró Literalmente Tirando caña Anas Yo le vacilé Un poco por encima Y se quedó Porque vacilé En plan Buen rollo Claro Y Dino Que al final No No te lo explico Estaba Jugando A Spec Ops De line Vale Pero Lo he intentado Con la capturadora Que ya tenía No funciona Se peta Por lo que sea Hace Y no funciona Luego Lo he intentado Con el PSN Pero en el PSN Tienes que estar Moviendo el ratón Cada 2x3 O se peta También Y entonces He empezado la charla Con eso Que No sé Cuánto más Podré aguantar En esta plataforma Por el mismo Contenido Que 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 hago Que es básicamente Jugar Porque El contenido Se acaba Y no hay dinero Y entonces Yo he empezado A decir eso Que Lo que me molaría Dormirme Y despertarme Con Mil subs Y 4000 horas De reproducción Ir a youtube Y decir Puedo cobrar Poco Poco Pero puedo hacerlo Porque Todos los días Tenéis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los vídeos Que hagan falta Pero todos los días Hay mínimo uno Pero también Lo que he dicho antes No es tan fácil Ojalá Ojalá Fue tan fácil Básicamente Y es que No puedo hacer Mucho más Tampoco Tío No puedo hacer Mucho más Me da pena ¿Vale? Porque esto A mí Me ha dado Una vida Que flipas O sea Yo cuando empecé Aquí Me daba Hasta Cosa Hablar Y ya enseñar La cara Ni te Ni te Cuento Sabía Nada Y a la mínima Que había uno En el chat Más de una vez Hasta me callaba Por Vergüenza Que de hecho De ahí viene A que Ana Se crease Una cuenta De Twitch Porque es que Si no No hablaba Con el chat Me da Mucha vergüenza Es una pena Sinceramente Porque Si 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 desde un Inicio Hubiese hecho Las cosas bien Hubiese creado Un canal exclusivo Solamente para el Contenido De aquí ¿Vale? Todas las campañas Hubiese Te voy a decir Todo lo que he ganado En Twitch ¿Vale? En este Año Y pico Que Llevo Cobrando De acá Y pico Platz ¿Vale? изменio Como De aquí Otra De aquí Medio De aquí De aquí No , De aquí Espera un segundito Por fin No, a ver, céntimos tampoco Pero sí que habré cobrado como mucho 20 20 y poco Bueno Mientras carga esto Es que no me acuerdo Cuando me dieron Ana, si tú te acuerdas Cuando me dieron el El este A ver, yo sé que En todo lo que llevamos de año He ganado 12 pavos Sí, no Por eso digo, o sea A mí realmente El Me siento muy orgulloso De haber conseguido Lo que he conseguido Porque literalmente He conseguido Que Buenas eulogio Que gente Gente que no se conoce Entre sí Gente que Mucho menos Me Me conoce a mí ¿Qué hora es? Vale Se quede ¿Sabes? Y eso para mí es mucho Según esto Según esto En diciembre En diciembre Sí, empecé Empecé Aquí ya estaba cobrando No, ayer estuve Ayer no Coño El año pasado Estuve cobrando Todo el mes Yo creo que fue En diciembre De 2018 Llámame loco Me gustaría que dejaras Twitch La verdad Que me lo paso muy bien Con tus streaming Sinceramente Para mí eso es Lo importante Que la gente Se lo pase bien Pero es que Como De repente No diese un Vuelco gigante Lo siento Por el sonido Tienes que estar De coño Yo que sé Pulpo Mismamente Tienes que estar Lo han quitado Ya Lo habrán quitado Ya Supongo Recuerda que Coca-Cola Vendió 20 ¿Cuál es su Insta? ¿El del canal O el mío? O el suyo Mejor dicho Acabo de ver Creo que lo termine Quitando Creo que lo termine quitando Tienes que estar No voy a estar en activo hasta enero Y si acaso Y si acaso Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Bueno Y lo de Que Coca-Cola Que Coca-Cola Pero necesitamos Una En nuestra vida Que nos apoye En cosas Tan simples Como empezar En Twitch Y dando A toda vital importancia Acerca de Walmart Che La verdad que sí No pero Sí que es cierto Que A ver Me Me entristece Un poco ¿No? Tampoco Muchísimo Pero me El problema Que tengo yo Vale Sobre todo Es Que Que no Tengo mucho Contenido O sea No sé Cómo Organizarlo Creo que es la palabra ¿No vas a hacer más directos? Sí Voy a hacer más directos Lo que no sé Es Cuando Me quede Sin juegos Tequé Porque Por ejemplo Cuando Cuando me termine El último Juego que me quede Y Lógicamente No pueda comprarme más Porque no soy rico No soy rico Y Los cuestos Los cuestos Los juegos Valen una pasta Tienes razón Espérate Paradise no Porque Porque tiene copia Me 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 lío unas rolas Aquí Que se hagan virales Especial Especial 500 Seguidores En tweets Es que ahora O te guías Por lo famoso Call me baby Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad El Call me baby Na 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 ni No ni No No ni No 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 ni No ni No Tienes que hacer Juegos Tienes que hacer juegos famosos Son 70 pavos Son 70 pavos Luego Que tienes en game Y luego te compras De segunda mano En el game Que cuestan dos seguros Miguel Tengo un problema Yo no tengo juegos En físico Juego digital Desde que me pasó Si lo sé Hiper Es más Esta Voy a hostia Le doy al móvil De hecho Eso mismo Es lo que le dije yo A A Anas Que la gente No busca Gente nueva Y la gente Nueva Que aparece Por estos Sitios Es O porque Se ha creado La cuenta nueva O Porque Estaba Scrolleando Como fue en tu caso Y encontrarte Un canal Que estaba subiendo No me acuerdo Que juego era ahora Que estaba subiendo Un juego Que a ti te interesaba A buena calidad ¿Ves? Y así es como crezco yo Realmente Así es como crezco yo Porque Eso le puede pasar A todos Sí A ver Anas A lo que se refiere Hiper Vale Esa es lo siguiente Tú Espérate Vamos a A ponernos En situación ¿Vale? Voy a entrar a Twitch Voy a silenciar Twitch No, no, no Que estoy abriendo Que he abierto Si que Perdón No que era Placer Vale No sé si tengo La webcam aquí Claro Claro Es que estoy haciendo Directo ahora A 1080 Exacto Tú vas por aquí Y dices A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh sí Oh sí 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 Vamos a ver Vamos a ver Es que claro Aquí A mí no me van a salir Españolas ahora No sé si hay algún Español Es que conozco Muy poca gente El puto Berto El puto Berto Pero sabes O sea Tú vas por aquí Y Y Y no te vas Con Con La cueva de lobo Te vas Con Papi Gabi Te vas con Ninja Te Te vas con Guillermo Ojeda Te vas con Yobeti Te vas con Pereira Que si por mí fuese Haría como voy a hacer Con Assassin's Creed Valhalla Que lo voy a jugar Que os quede Cinco personas Estáis aquí Que sepáis esto Me comprometo El día uno De que salga a las Doce A las Cero 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 Yo Iniciaré Directo De Valhalla Toda la noche Hasta Por la mañana Las primeras Ocho Nueve horas Estarán aquí Toda la noche Toda la noche Seguir Llegar Toda la noche Sol